Bueno, que el Señor lo bendiga Estamos aquí para sacar el nombre del Señor, amén Es hora de adorarte, es hora de adorarte a mí Y hoy estamos aquí para enamorarnos Para adorarte, Dios, para adorarte Estamos aquí para adorarte, Dios Para adorarte, Dios, para adorarte No hay más, no hay más Estamos aquí para adorarte Para adorarte, Dios, para adorarte Dios, 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 Dios Solo adorarte No hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más 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 Pero a mi Dios, 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 Dios No hay más, no hay más ¡Vent rättote no puede ser! Y todo es tu amor No hay más, no hay más Pero a mi Dios, nunca y sab���as Y solo adorarte ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!